Muchas gracias a todos por venir a tu informar. Entonces, por comodidad hay alguien que le quiera guardar algo, una mochila, una... no. Ya. Durante el abogado ustedes son libres de moverse como quieran, como quieran y cuando quieran. Esa es la única indicación o esa es la libertad que tienen, más allá de disfrutar esta audición. Así que, muchas gracias por venir y felicidad. Gracias. 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 Muchas gracias a todos por venir Son libres de circular el espacio Te hice si quieres Son libres de la seguridad Muchas gracias por venir Gracias Gracias